¡Hola, hola, hola! ¡No hay dos sin tres! El programa con más alegría y ternura que le lleva a las familias metropolitanas del mundo. Hoy aquí voy a estar haciéndole la guardia a... ¡Pacho! ¡Pacho! ¡Mira que me voy a hacer fan de Valeria Linn! Es toda mentira, porque Pacho está en mi corazón. ¡Aquí está mi primo que cuenta chistes! ¡Pacho! ¿Cuándo vas a salir? El día que salgas, espero que me quieras mucho, como yo te quiero a ti. ¡Mamá! En la escuela me dicen estatua. ¿Por qué? No sé. ¡Pacho! En la cancha entra el equipo visitante y lo silban. Sí. Después entra el equipo local y lo silban. Y después entra el referí y lo silban. ¿Cómo se llama la obra, Pacho? ¡Los tres chiflados! ¿Para dónde sale? ¿Para acá? Pacho creo que sale por el corazón. ¿Por qué a las gallinas quieren mucho a los pocitos? ¡Porque les costó un huevo tenerlos! ¡Pacho! Los borrachos llegan a la casa y nos dicen al otro, che, ¿qué tal si nos conseguimos una prostituta? Dicen, no, bajá la voz, que arriba está mi mujer. Claro. No, bajá la voz, que tenés más confianza. ¡Pacho! ¿Me llamás a Pacho? Primo, ¿cómo andás de la memoria? Ando cada vez mejor. ¿Por qué? Porque fui a ver un médico para la memoria. ¿Cómo se llama el médico? ¿Cómo se llama lo que hay en el piso del planeta? Que tirás una semillita y sale una plantita con la espina y una tercita en la prisa. ¡Rosa! ¡Ah, eso! ¡Rosa! ¿Cómo se llama el médico para la memoria? ¡Vendí 250 programas! ¡Chau, primón! ¡Chau! Vení la semana que viene. Es un capo, mi primo, ¿eh? ¡Pacho! Yo soy el maradona de la televisión argentina. ¡Maradón, maradón, Pacho! Bueno, ahora me voy porque me tengo que ir y quiero dejarles unas muy felicitaciones por los 250.000 programas a No Hay Dos Sin Tres y a todo su elenco. ¡Los quiero mucho! ¡Pacho!